El abogado de Iñaki Urdangarín sorprende con una posible reconciliación, es un impas. ¿Qué es el abogado de Iñaki Urdangarín? No hay ningún papel de separación firmado. Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina aún siguen casados. ¿Qué es el abogado de Iñaki Urdangarín? No solo él sino una persona de confianza de su Alteza María Cristina. Mario Pascual deja claro que el matrimonio se ha dado un tiempo. Se hace para mostrar que ellos son capaces de llegar a un acuerdo, y para tener un efecto balsámico a efectos de información pública, que estén tranquilos a raíz de esas fotografías, que puedan tener un periodo de reflexión sin intervención de otras personas, ha señalado refiriéndose a dicho comunicado. Sobre la situación actual, Mario Pascual desvela que es un impas, es un tema que han acordado ellos dos. No es un cese, ni separación, ni divorcio sino un tiempo que ellos se dan, cada uno reflexionará y sentirá. Con estas palabras nos deja claro que el matrimonio aún cierra la puerta a una posible reconciliación, su Alteza es extraordinaria y las personas extraordinarias a veces hacen cosas extraordinarias. No voy a decir nada más. Se hace para mostrar que ellos son capaces de llegar a un acuerdo, y para tener un efecto balsámico a efectos de información pública, que estén tranquilos a raíz de esas fotografías, que puedan tener un periodo de reflexión sin intervención de otras personas, ha señalado. Pascual ha señalado que cree que Urdangarín sabía que había unas fotografías, en las que salía cogido de la mano de Ainhoa Armentia, pero que para el abogado han sido inesperadas, ya que se estaba ocupando del tercer grado y de la libertad condicional del vitoriano. Ya que se rumoreaba que regresaría a Ginebra con la infanta Cristina y su hija Irene, todo esto ha sido un descalabro. A mí siempre me dicen que soy el abogado de Urdangarín. En estos momentos no estoy como portavoz de él, estoy aquí como un amigo que durante 10 años ha convivido con ellos, y que hemos pasado juntos momentos muy duros, ha afirmado. Además ha confesado que a lo largo de este tiempo ha visto una relación correcta en el matrimonio, sin ningún incidente o cuestión que lleve a pensar en fisuras ni grietas en la relación. El ex duque de Palma está viviendo de su mujer. Confiado en que Iñaki pueda obtener a lo largo de este año la libertad condicional, Mario Pascual ha destacado lo durísima que ha sido su vida en prisión, lo ha pasado muy mal. No se pueden imaginar lo que ha vivido allí en aislamiento, mezclado con el COVID que no ha podido tener visitas. Yo he vivido muchas horas allí, cada 15 días lo he visitado. La vida allí es durísima. No ha tenido depresión pero sí ha tenido que hacer grandes esfuerzos para no hundirse, ha revelado. También ha explicado que actualmente Urdangarín vive con menos de 1.000 euros al mes, hasta donde yo sé, está viviendo con su madre, va y viene cada día en bicicleta, porque le apasiona la bici y porque por Vitoria es el medio más práctico y habitual. No tiene gastos habituales. Vive de su madre y de su mujer, que es quien se hace cargo de sus cuatro hijos. Siempre en defensa del ex duque de Palma, en un momento en el que su imagen está por los suelos por su presunta deslealtad a la infanta Cristina, su abogado ha dejado claro que Urdangarín no es un villano. Sin embargo, le recomendaría que no diese explicaciones sobre lo sucedido porque no tiene por qué hablar del pasado, tiene 54 años y le quedan muchos años de vida para olvidar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.